Ministerio del Interior La Policía Nacional del Ecuador a través del comando de la subzona Azuay número 1, informa del operativo policial realizado el día de ayer, miércoles 3 de marzo de 2016 a partir de las 20 horas en el Centro de Rehabilitación Social de Turi En este operativo participamos alrededor de 220 policías para realizar un operativo rutinario, un operativo de control un operativo que estuvo enfocado a realizar varios procedimientos netamente policiales al interior de este Centro de Rehabilitación Social Como resultado tuvimos la incautación de 5 celulares, 12 pipas artesanales, 33 botellas de chicha 4 tijeras, 15 fosforeras, entre otros objetos El operativo culminó siendo aproximadamente 10 y media de la noche No se registraron mayores novedades tanto con los internos como con el personal policial Debo indicar que estos operativos son rutinarios que Policía Nacional los realiza en distintas horas, en distintos días en coordinación con las autoridades del centro de este Centro de Rehabilitación Social en coordinación con la Fiscalía Este operativo se realizó en el pabellón de máxima seguridad tipo A En todas las celdas que contienen estos pabellones planta alta, media y baja Ministerio del Interior